Este hotel es espectacular, estamos en el Secret Capcana Acabamos de llegar y estamos alojadas en una habitación prefer Con nuestra bañerita en la terraza Y nos han dejado por cortesía una autorita de champán Hay una tablet por aquí que nos han dicho que se pueda hacer el pedido del spa, la reserva, el room service Falta ver cómo funciona ¿Esto qué es? Para que te traigan la cuenta Por aquí está el baño, que está separado Y de un lado está la ducha Que esto se abre o se cierra, depende Si quieres más nivel o menos de intimidad Bueno, se cerrará de alguna manera A ver A ver Y los cabrones dejan una báscula y luego vas y te pesas y está en medida americana Y te asustas Ciento y pico Ciento y pico, pues ya encima Y por aquí está el minibar Al desparrarme otra vez de las botellas Cada vez que abro la nevera se caen las botellas del agua Arregladito Y una bolsita de detalle Y una bolsita de detalle